Me decía, bueno, no te preocupes, yo tampoco lo escuché. Y me alegra, digamos, que pasen estas cosas, estos homenajes. Pero también, digamos, el género rescate es algo que, como decía al rato, que prefería hacerlo, prefería que no me lo hagan. Quiero decir que hay momentos, porque las cosas en esta historia, en la dictadura que nosotros tenemos, siempre es como, siempre el poder, ¿no? Siempre estamos rescatando algo. Me parecería que sería mucho mejor que pasar mientras paso. Yo escribí algo, es un poco largo, pero es la letra grande. Yo elegí un tema de las Sagradas Escrituras, el arte de disponer del lector. Lo primero que digo es que no se trata de disponer al lector, sino que, sino como la lengua dispone del lector, que no es lo mismo. El texto se llama El ojo que lee. En el algo de Saussure hay una frase en la que se habla de la desaparición del signo. Y él habla de cómo la barra se transforma en la barra de metal, donde conversan los parroquianos. Dice, ellos están cada uno de sus mutacas, según la sintaxis de sin mutaxo, el arte de disponerles. Esa disposición no es un catálogo, sino una sintaxis, una manera de exponer la conversación entre una familia de palabras. Creo que aparte de estos reportes, digamos, que yo los quiero recortar a esto, digamos. Fuera de cualquier cuestión asociativa, espontaneista, es una crítica, sino la ley, es un cosmos. Y es una sistematicidad que está muy constituida como corpus, independientemente de las reescrituras que él haya ido haciendo. Pero si uno toma tres, cuatro, cinco posiciones, más allá de los temas que él se ocupa, me parece que es muy consistente. En ese texto de las lecturas sagradas, hay un texto que se llama Job, y él nombra ahí la disfunción y la disfunción de la particular del lenguaje Job. Y de todo el tiempo lo está retomando. Dice Héctor, de acuerdo con su mirada castellana, cada uno anda ahí o desata desde esa barra que oscila. En esta, como en muchas operaciones, el árbol se va convirtiendo a veces en un símbolo, otras veces en un símbolo. Como el trapecista de Capca, el artista del trapecio, cuando está solo le pide al empresario que necesita de otro. Libertela también está pendiente de la oscilación de la barra. Y a ese lector dice que le hace falta a otro, el escritor. Por eso Libertela habla del lector-escritor. Y, abierto fundamental, si hablamos de la manera de exponer del lector, si hablamos del artista, yo creo que eso en Capca está absolutamente presente. Si uno piensa en dos textos paradigmáticos, como son el artista del hambre de Capca y el artista adolescente de Job, muy contemporáneos, muy contemporáneos entre sí. Si uno piensa en las relaciones que hay entre el viejo Santi Manti de Baudelaire y el artista del hambre de Capca, se va a encontrar que en el año 1920, incluido Thomas Malcky, está pasando algo con la programática de artista. Lo interesante en la literatura argentina nuestra es que, quizás, los que más se refirió a nadie de esto son Leónias y Héctor. Gracias. Gracias. Gracias.